Yo hoy veo muchas fiestas y me parece bien, pero los esperamos ahí el sábado en Gran Canaria con otra gente. Yo hoy veo muchas fiestas y me parece bien. Yo, yo, yo veo muchas fiestas aquí. Yo hoy veo muchas fiestas y me parece bien. Realizamos en Gran Canaria con otra gente. Bueno, buenas noches. No va a levantar, ¿no? Hombre, ya te lo digo yo. Los esperamos el sábado en casa. Va a ser otro partido seguro. Los esperamos el sábado en casa. Yo veo muchas fiestas. Fiestas aquí. Fiestas aquí. Fiestas aquí. Fiestas aquí. Fiestas aquí. Fiestas aquí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.